Oye, están empezando a colapsar y no ha pasado nada de tiempo. O sea, ha pasado una semana de dos meses, o sea, ha pasado una semana de diez de concurso, quedan nueve. O sea, que ya estén colapsando. Yo creo que lo que sucede es que hoy por hoy la gente estamos mucho más ansiosos que antes. Dependientes de celular, dependientes de muchas otras cosas y sobre todo la ansiedad. Y siento que para ellos el encierro esta vez ha sido mucho más complicado. Es que ni siquiera saben qué hora es. Lo que preguntaba la barbie. Oye, aquí no tienen reloj, no saben qué hora son. Al tanteo, cuando baja el sol y cuando esto. Cuando calienta el sol. Y una de las que ya colapsó es Bárbara Torres. Que además, Bárbara Excelsa no solamente está colapsando por la experiencia del encierro. Está colapsando, bueno, primero está en plena menopausia. Está medicada por ese tema. Y eso es un tema bien complejo para las mujeres, ¿no? Y no solamente la menopausia, sino también la dinámica de la casa. O sea, el hecho de que haya ya tanto conflicto, a ella le estresa, le pone mal. Sí, pero ya en la mañana estaba bien relax ahí con la barbie haciéndole panecitos con mermelada. Por eso te digo que ya se les está acabando la mermelada. Y luego no podía ir al baño. Ya pudo. Ayer, después de nueve días, pudo ir al baño. O sea, también eso es un estrés. Imagínate. No, imagínate. El abdomen ya lo tenía muy, muy inflamado. Según lo que yo escuché, ya le habían intentado dar de todo. Había tomado de todo. Y nada le funcionó. Y nada. Tuvieron que llevarle un médico. Porque ya habían hecho que si la ciruela pasa, pero que si la pastillita, laxante. Y no había, imagínate, nueve días sin ir al baño. Así está, canijo. Bueno. Y no había, imagínate, nueve días sin ir al baño.